Hola que tal, vamos a hablar hoy de distintos tipos de cuerdas para tocar rockabilly, rock and roll y blues, haciendo slap, ya que no todo el mundo va a tener un contrabajo masivo o un contrabajo de fibra de carbono, voy a poner todo el rato distintos tipos de cuerdas, en un contrabajo laminado, que hace todo el mundo que empiezo, o sea, contrabajo es laminado, así que nada, decimos adiós a este, decimos adiós a este, y preparo el laminado y cuerdas, venga, vamos a presentar el contrabajo, este es un contrabajo laminado, el típico contrabajo laminado que podéis comprar en internet si no tenéis una tienda, supongo que los precios estarán entre 600 hasta, pasan los 1000 euros, bueno, de los contrabajos laminados este es una gama alta, pero aún así es un contrabajo laminado, ok, mecánica tirol, está pegado con, con un glue especial, un pegamento especial, que en américa se llamaba gorila, en su día es un highlight, pero bueno, está pegado así para aguantar golpes y carretera, y de especial no tiene nada, ok, un contrabajo laminado 3 cuartos, como el que podéis tener a vosotros. Y empezamos con las cuerdas, bien, las primeras cuerdas que os voy a enseñar y que vais a escuchar, son las cuerdas de tripa natural, ok, pone que son cuerdas de tripa de cabra, y estas cuerdas tienen de especial que la cuerda de la y la cuerda de mi están entorchadas en acero, están entorchadas en acero porque normalmente las cuerdas de tripa, la cuerda de la y la cuerda de mi tienen muy poca definición en acústico, ok, son muy agradables para tocar, la gente que toca rockabilly clásico, blues clásico, le canta normalmente por este tipo de cuerdas, y suelen hablar de la autenticidad de tocar con estas cuerdas, que no hay nada en contra, y lo único que se puede decir es que hoy en día el sonido y la autenticidad no la definen las cuerdas, sino casi la pastilla y el amplificador cuando tocas en directo, así que defender la autenticidad de un sonido cuando el sonido va amplificado es un poco complicado técnicamente. así que bueno, vamos a hacer una pequeña muestra y vais a escuchar como suena, hay gente que cuida las cuerdas, había antes mucha gente que daba el hype de ponerles un poco de aceite, un poco de crema hidratante, pero estas cuerdas tienen ya 10 años y están como el primer día casi. El entorchado, aquí he saltado un poco del slab y aquí está un poco, no está suelto, sino está un poco abierto, pero aún así la función del entorchado está bien y bueno, supongo que si compráis las cuerdas podéis decirle al vendedor, porque hay 5.000 tipos distintos de cuerda y os dirá si será necesario tratarlas o no. Este juego un poco de cuerdas me hizo falta y vamos a ello. Y ahora vamos a cambiar las cuerdas, esto que tengo su enganche bit, para la maquinita de ahí, vamos a ello, os lo voy a quitar una hora de trabajo. Bueno, esto sé que se llama Seitenkurbel en alemán, string winner en inglés, en castellano, lo siento, se me ha olvidado, me acordaré luego, luego lo busco. Bueno, atrás tiene el beat, para ponerlo en el taladro, y os ahorra mucho tiempo. Estas cuerdas son de acero, son las clásicas Thomastic superflexibles, lo bueno de estas cuerdas es para amplificar, puedes ponerte una pastilla magnética y puedes también tocar con piezas. Al tocar con pastilla magnética, luego cada uno tiene su mundo de preamps y y bueno, pero eso será otra vez, ¿ok? Nos dedicamos la meta al sonido. Y bueno, vamos a ver cómo las escucháis, se viste en silencio. Y bueno, vamos a ver cómo las escucháis. 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 ¡Suscríbete al canal! Y ahora tenemos en el contrabajo cuerdas de nylon, y estas cuerdas son hechas en Alemania, hay distintos tipos de cuerdas de nylon, unas son nylon puro, plástico puro, y las otras tienen en el núcleo, tienen un hilo de Kevlar que hacen que sean todavía un poco más flexibles, pero de por sí estas cuerdas tienen mucho bote. Son muy famosas porque no tienen cuidado ninguno, ni requisitos ninguno, para tener cuidado que se te pueden romper, perder tensión, como las de tripa, y bueno, para tocar slap van de maravilla, y para tocar el pizzicato lo único que digo yo es que a veces tiene que ver más con la amplificación y con la pastilla, con previos y otros temas que ya tocarán, que con la cuerda, porque en sí las cuerdas de la y ni, bueno, escucharéis ahora como van, ¿vale? el sonido es nulo, vamos a dar un, vamos a darle un poco al slap, a ver como lo veis, cuando vas a conciertos y las bandas tocan un poco más, ¿vale? cuando llegan con este tipo de cuerdas y no tienen una amplificación adecuada, a veces solamente escuchas el slap y no escuchas la nota, y me parece una cosa triste a nivel personal, ¿ok? Bueno, ya en vez de cambiar otra vez de cuerdas al tres cuartos europeo vamos a enseñarnos las rotos sounds RS, pero que están ya colocadas en mi contrabajo de los conciertos, ¿ok? Bueno, y aquí están mi juego de cuerdas favorito, no creo que vuelva a cambiar nunca más en la vida, llevo tocando el contrabajo ya casi 20 años, creo, no sé, igual uno dirá que más, no creo que más que 20 años, pero son bastantes, y en 20 años son las cuerdas que más me han gustado por su relación entre flexibilidad, poder hacer sesiones largas de tres horas, cuatro horas en estudio, cinco horas en estudio, cuatro días a la semana y los dedos no sufren al tocar. Son cuerdas de nylon, y las cuerdas de la y de mi están entorchadas, pero como veis yo uso una afinación distinta, uso la afinación de bumpers, que se dice en inglés, desafinados, son las cuerdas de do, sol, re y la, afinados como sol, re, la y mi. ¿Qué es lo que consigues con ello? Pues bueno, consigues que la cuerda tenga todavía un poco menos de tensión, y supongo que eso añade un poco de rapidez, ¿no? Aunque lo de la rapidez es siempre relativo, también tienes que tener en cuenta la altura de las cuerdas, como agarras con la cuerda los dedos a la hora de tocar, y el rasor del mástil, muchas cosas tienen que ver. Pero bueno, estoy encantado con estas cuerdas, no soy el único que las usan a nivel personal, son unas cuerdas caras, pero son para siempre, no pierden tensión, y responden perfecto a la pastilla, responden perfecto a los dedos, y responden perfecto al contrabajo. Y responden perfecto a la pastilla, responden perfecto a la pastilla, y responden perfecto a la pastilla, responden perfecto a la pastilla, y responden perfecto a la pastilla, responden perfecto a la pastilla, senden perfecto a la pastilla, porque se lleva a la pastilla, considerando cualquier y si con el contrabajo se liga mucho pues la verdad es que no se puede ligar porque luego la hay que cargar en el sitio en los brazos para más gente y nada si tenéis preguntas no tengáis problema en hacerlas intentaré echaros un cable en todo lo que pueda y practicar, practicar, practicar no tengáis